A 30 años del sismo ocurrido en 1985 que dejó alrededor de 10.000 muertos, elementos de protección civil estatal municipal y de la Cruz Roja emularon el acontecimiento a través de un simulacro realizado en el centro de Morelia. El simulacro constó de la alerta lanzada tras el registro de un sismo de 8.1 grados en la escala Richter, el cual habría generado 27 decesos y 59 lesionados, según lo informado por el Subdirector de Protección Civil del Estado, Edgar Zamudio Alejandre. De las afectaciones que han sido reportadas, en el Estado un total de 27 decesos, 59 heridos y afectaciones materiales, con un total de 366 viviendas, 16 escuelas, 62 establecimientos públicos, 4 hospitales y daños en infraestructura, 20 kilómetros, 900 metros de daño en instalaciones eléctricas, 13.200 metros de daño a red hidráulica y 13.600 metros de daño a red de drenaje. El evento realizado en 13 sedes del interior del Estado contó con la participación de 95 elementos de protección civil de toda la entidad, de los cuales 21 colaboraron en Morelia junto con 121 bomberos y alrededor de 50 elementos de seguridad. Aunque la atención a la alerta concluyó en un lapso de 18 minutos, fueron solo 3 minutos los que se requirieron para la evacuación. Pese a ello, el delegado estatal de la Cruz Roja, Ignacio Gallardo Reyes, detalló que en la capital michoacana el saldo fue de cuatro heridos y un fallecido. Tuvimos cinco personas que teníamos que rescatar, de las cuales, bueno, una nos resultó que había fallecido y el resto, bueno, fueron evacuados, evaluados, evacuados y trasladados a la atención médica. Con el tiempo más o menos aproximado de 18 minutos terminamos el simulacro, desde que lo iniciamos, entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando para mejorar estos tiempos y, bueno, para que finalmente podamos darle un mejor servicio a la ciudadanía. Cabe señalar que dicho simulacro también se enmarca en el Día Nacional de Protección Civil. ¡Gracias!